Quiero ser la única princesa en tu mundo ¡Soy tu mujer! Te amo a tu alma cuando no estás Amigo con tu amor ¿Quién será mi peinado? Cambie porque tú aún no has dicho nada En seguridad, acertura, de deberme de fiesta ¿Quién será? Si digo algo tú enseguida Me debes de responder o si no verás ¿Quién será mi peinado? Por favor no me ignores Solo escúchame Yo solo lo que hago porque soy una hija egoísta ¿Quién? Quiero creer que para ti Soy la hija más hermosa en el mundo Quiero ser la única princesa en tu mundo ¡Soy tu mujer! 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 Y con cualquier hija Tenemos canines De apreciar aЛcote En ese momento ¡Qué pasó! Batece crema, pobresad Un delicioso plan hecho con muchos ingredientes Todo, todo Puedo dejarlo Creo que soy una chica egoísta Yo también puedo ser niña buena, no sé qué propia de mentiras Te haré yo y te jura, beso porque quiero ser más Y la pureza en tu noche Tienes que beber a mi modo de lo contrario Sé que debo de ver si me abrazas Te haré yo y te juzgues Que hay que ir borrando pero Seguramente tú eres más peligroso Gracias por ver el video.